Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que juntos la pasemos bien chill Que no nos olvidemos sentir Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que juntos la pasemos bien chill Que no nos olvidemos sentir No, no Toda chiquita, cosita rica Ella también me miró junto a toda mi clica Me acerqué con estilo donde esa chica Le pregunté que esas muñecas donde se fabrican Usted me fascina Toda bonita Seguro es de Argentina Te vas conmigo, qué volé No me importa, tomo el riesgo Aunque sé que me va a doler Sabes que yo lo mantengo ready La vuelta es por mí, yo lo tengo histerio Me salí del barrio para verte Otra como yo ya no la encuentro ni en tu mente Y me acuerdo el ayer Cuando te conocí Y desde ese día Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que juntos la pasemos bien chill Que no nos olvidemos sentir Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que juntos la pasemos bien chill Que no nos olvidemos sentir No, no No quiero tu jugo, ni tu miel, ni tu sopa Me voy de ti, luego vengo por mi ropa Me voy a casa de un amigo que me topa Desde que tú y yo éramos novios en la prepa Cuando nos íbamos de pinta pa' tu tepa Todas las poses de la A hasta la Z La cama mojada pero nuestra boca seca Perdón si mi alma siempre peca Se va y a la hora está de vuelta Yo sé que no eres lo que aparenta Voy a hacer que de mí no te arrepientas ¿Por qué? Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que juntos la pasemos bien chill Que no nos olvidemos sentir Sabemos que esto es for real Quiero que combinemos los real Que juntos la pasemos bien chill Que no nos olvidemos sentir No, no For, for, for real For, for, for real Que juntos la pasemos bien Que no nos olvidemos sentir No, no, no Oh, yeah Gracias.